¿De qué se trata el tour del día de hoy? Vamos a ir a la laguna en montaña No se podía volar el dron Entonces me dijeron que lo bajara Y luego me dijeron que borrara Las tomas del dron Ya me odio el guía, el guardia de aquí Cinco de la mañana Comienza un nuevo día ¿A qué hora dormimos? A las 10 Esos somos los viajeros precavidos Había unos maizolandeses que habían ido de teda Y se fueron en vivo No, nosotros ¿De qué se trata el tour del día de hoy? Vamos a ir a la laguna en montaña La laguna además está como a 5200 metros Está más alta que la montaña En la cual ya morí O sea, no sé ni real En la cual nos dio la mal de la montaña A ver un poco la cabeza El pecho se me aplasta Pero descubrí que fue porque no había desayunado consistentemente, creo Además de que venía nuevo Pero hoy traemos Empanadukis Desayuneras Empanadas Traemos pastés de chocolate Traemos chocolate Sí, venimos equipados Mira, ahí siguen empedando Cuando nosotros estamos yendo de tour Acá toda la hora que estés hay gente en la clase A la que estés Ya hemos venido a las 3, a las 4 y media, a las 5 A veces sobrios, a veces hasta lapites A las 5 nos refugían aquí Ahí, en la fuente Ahí es el sitio de encuentro Llegan y gritan ¿Cuántos vamos? Delia, gracias Mira, se me cansó el brazo Corte Hemos dejado ya la motorización Y le vamos a pegar a la caminada De aquí ya estamos a 5 mil metros Nos falta subir como otros 400, 500 Y vamos para allá a Badabadú Órale, qué gallo tan buena onda No me parece que este chico sea muy listo Como dato, pues Delia le dio el solecito Y ya dejó su abrigo Y yo llevo cargando mi chamarra Tengo la sospecha de que yo voy a cargar la chamarra Pero cuando haga frío La que va a usar la chamarra es ella Porque, pues así es, ¿no? Uno carga la chamarra hasta que a ella les da frío y ya Es lo que está pautado en los cánones de la caballersidad ¡Supo Pony! ¡Sí se puede! ¡Vamos! Delia, ¿por qué somos el Grupo Cori? Porque somos gold Somos gold ¿Goldos? ¿Golditos? ¡Golditos! Bonitos y gorditos, chicos Bonitos y gorditos Puente de río Porque viene un río por ahí Y cruza Y pasa otro río por abajo Y se sigue ¡Qué extraño! Esos caballos ya no quieren Pues es que no reciben sueldo ¿Cómo van a subir ya gratis? Puta, sí se siente Que jalas aire Pero que no te oxigenas chingón Por lo menos yo que ando en los 40 Talía que es una morra De los 20 y tantos Suena a 30 pero Suena más 20 y tantos Sigo a las 20 Puta Puta Y la neta Debo reconocer que sí me está doliendo la cabeza Arriba de la nariz así aquí A mí no Tiene una subida No presento ningún síntoma En la bajada Bueno Creo que también influye Cargar un lente Sony 28-135 F4 Un dron Más el agua Más Los tenis extras de Delia Más las piedras que me he puesto En la mochila No se ve Pero sí está bastante en Pinadugli Empiezas a dar los pasos cada vez más chiquitos Y ya necesitas respirar 3 veces por cada paso La verdad es que Cuando subí el Everest 10 años menos Entonces sí Sí cambia ¿no? Hasta hablar cuesta ¿no? Sí Mira se cayó Delia No mames Se cayó Hay que traerla a 5200 metros Aquí ya no cantas canciones novia Obviamente para la banda del efectuoso Es que vivimos a 2500 metros Está más leve que para los que vienen de Buenos Aires O de Santiago de Chile O de Brasil El río de Janeiro O de Acapulco O de Acapulco Subido en un caballo Subido en un caballo Con una cerveza en la mano derecha Sigan sin mí Sigan sin mí Una hora después Ahí va el Caminuglio Está empinadísimo Espero que la recompensa Este al nivel del esfuerzo Y que cuando llegue no haya gente Ajá No se podía volar el dron Entonces me dijeron que lo bajara Y luego me dijeron que borrara Las tomas del dron Pero me dijeron que le cambié la tarjeta Ahí es nuestra guía La que le preguntamos si podía volar dron No, no le dejó Todos los días sabían que está con el dron Ya no es lo que le dije Es que no lo hice de mala fe Sino que preguntamos Sí, pensé que era libre ¿Se puede pedir un permiso y volarlo? No, sí, yo no lo ando ¿Trabajas para usted? Todo esto es un área protegida Que no puedes volar Disculpe No, no es seguro En nuestra religión andina Nosotros antes de entrar Por ejemplo, así a lugares Así Apus les decimos A las montañas A los nevados Apus Apu que quiere decir Una deidad que protege la zona Antes de entrar Nosotros agradecemos a las montañas Pedimos su protección Hacemos un intú Con la coca Intú que quiere decir Juntos Hacemos un intú De tres hojas de coca Tres hojas de coca juntas Para poder hacer el llamado A las montañas Tres montañas sagradas Este es el Apu Humantai Se hace un soplido Con las tres hojas de coca Después de invocar a las montañas Lo dejamos lo más cerca Un contacto a la Pachamama La madre tierra Y encima armamos una apacheta Apilamos piedritas Habrán visto por todas partes Como muestra de nuestra presencia De nuestra gratitud Estas hojas Mandan los mensajes Hacia los dioses Apu Humantai Apu Salcantai Apu Ausangate Apu Ausangate Apu Ausangate Siento que aquí están Las mejores piedras De la historia Para hacer patitos O sea Es el lugar más patitero del mundo Todo planito Saben Son los patitos deliciosos ¡Oh! 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 Bórralos Y ya tenía como cuatro clips Pero de dos segundos cada uno Dije ¿Neta? ¿Los tengo que borrar? No, por favor Sí, bórralos No, te lo suplico Bórralos Se ha eliminado todo De esta tarjeta ¡Ajá! Lo que no sabían Es que Aquí en mi bolsa Está La verdadera tarjeta Del dron Del dron 2 2 2 2 2 2 2 Llegó el momento de hacer la retirada, ay, vamos a hacer mi plan, me hago conchita, bolita, me das un empujoncito y te veo en 5 abajo, vas, déjame tu mochila, en ese momento, y si de subida vas lentísimo, de bajada ya te dejas ir, como que vas acá deteniendo un poco la caída, pero los madrazos son en las bajadas, por eso voy a grabar toda la bajada, para que alguien se caiga y tengamos views. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tenía un caballo en tu casa? Y una vaca, yo me ingresé en un caballero, la verdad. Bueno, ¿su opinión de la laguna? Está muy linda, hermosa, me encanta el clima, y aunque la subida de esta perra, se me hizo más difícil la laguna de los 7 colores, no, eso que, eso es tengo duda, la montaña de los 7 colores. Pero si esta perra está subida, la neta, lo que pasa es que también ya estás más adaptada a la altura, ¿no? Sí, claro, se me hace más difícil, es en serio, subir tres veces corriendo la cuesta de Chapultepec, ¿qué es esto? Sí, a mí también me gustó mucho, está muy bonito. Ahora, el espectáculo aquí ha de estar en la noche, realmente. Los chingones, cuando sale el sol y se ven los colores de la laguna, ¿no? No, no, pero en la noche ha de estar, guau, las estrellas, porque aquí no hay electricidad, y ve lo alto que estamos, se han de ver hermoso. Sí, pero ve, hay nubes. Sí, pero tal vez en la noche no hay nubes. No, tal vez no, tal vez hay más. No, tal vez en la noche no hay nubes.